Es el caso que ya le hemos presentado también de un bebito de cinco meses de edad con cirrosis hepática de nacimiento. Bueno, pues le presentamos aquí el testimonio desgarrador de su hermanita. Ella dice, quiero que se alivie para poder abrazarlo. Ayuden a mi hermanito. Ella es una de las cuatro, de las cuatro hermanas que tiene este pequeñito Gerard. Y bueno, pues vamos a presentarle entonces esta declaración. Eran Gerard es el quinto hijo de la familia Ramos Vargas, la cual está trabajando contrarreloj para cumplir la misión titánica de reunir 1.2 millones de pesos que le permitirían al bebé de cinco meses recibir un trasplante de hígado. Mientras lucha por su vida resistiendo a síntomas como ponerse amarillo de la piel, inflamación del estómago y la alarma de una hemorragia, sus hermanos viven días tristes, pero aferrados a la esperanza de no perderlo. Por lo que su hermana Melanie pide a los saltillenses que apoyen para salvar a su hermano. Que nos ayudaran a juntar toda esa cantidad de dinero. Yo he orado por el niño para que lo cuiden y todo salga bien. Llorar y abrazarle y agarrarlo. Y es que desde que Gerard fue diagnosticado con cirrosis hepática, los hermanos no han podido cargarlo para no lastimarlo. Han sido momentos muy duros para el matrimonio y la familia en general, por lo que la abuela María Elba Vargas se ha convertido en el pilar emocional, recordándoles que aunque la misión luce imposible, Dios tiene la última palabra. Y yo le digo a mi hija que esperamos también un milagro muy grande de Dios, que ojalá y Dios quiera que al llevarlo allá, a ella le den buenas noticias, de que por medio de un tratamiento todavía tenemos la fe en Dios, que Dios ponga los medios. Y si también es la voluntad de Dios que le hagan su trasplante, pues que Dios nos ponga los medios, que haya personas que se pongan la mano en el corazón y le apoyen. Si usted desea apoyar a esta familia a salvar al más pequeño de ellos, puede hacer un depósito a la cuenta Citibanamex 5204-1656-5135-9097 o comunicarse a teléfono 844-494-0700. Con imágenes de Miguel Osorio y edición de Ricardo Valdés, Carlos Rodríguez, en Telezócalo. Y bueno, en otros temas.